Mi nombre es Raúl Gorriti y soy un técnico despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en abril del 2018. Y bueno, siempre mantuve el vínculo con esta organización. Hace más de 10 años que estoy vinculado con productores independientes de Piraí, con la lucha para transformar lo que es un pinal, un monocultivo de árboles en esto, en alimentos para las familias. Y por eso me despidió la sociedad rural. La sociedad rural, a cargo del Ministerio de Agricultura, en el gobierno de Macri, me despidió por eso. Eso quiero decir.